Cabeza se pierde por encima de la portería de Marc André Teresteg en vértigo. Con el Guridi, pelotazo largo arriba buscando la espalda de Sergio Busquets. Se toca a Guridi, recupera para la Real. Guridi que la cambia de pie, consigue salvar. Hemos visto a Cera Zubeli en la primera acción, en las siguientes han estado un poquito más tímidos. Ha llegado muy tarde ahí, Monreal se iba a disculpar. Atención que encuentra la pelota Griezmann entre líneas, se está moviendo bien por detrás, Frenkie de Jong. Sale jugando como puede, atención que llega la pelota a Porto, Porto que va a disparar. Con su nombre, luego se lamentaba al jugador de la Real. Calma en esa jugada, en esa pugna por el balón de Cristian Porto, por cierto. Espalda, intenta cerrar Mingueza, llega Monreal, la va a poner de rosca. Aparece Isabel. Bloqueos, el lanzamiento de Oyarzabal hacia el punto de penalti. Zabel viene Isabel por la izquierda, la puede jugar para él, buena oportunidad. Isabel, tapó los huecos, cerró la cortina, apagó la luz. Anticipación perfecta de Zubelnia, perdón, de Gorosabel que va a sacar la pelota. Al suelo, Frenkie de Jong, recuperó la vertical, la tiene Porto. Va a romper la habilidad de Dembélé, se va del primero, del segundo, busca el disparo. Generó. Va a ser Oyarzabal, la pone de rosca, queda suelta. La reala para atraerlos y buscar largo arriba a Bredway. Vaya balón que acaba de poner, tiene que pedir larga. El balón al primer palo. Se han estorbado, Megada la sanciona. Entre atrás aparece Sergio Busquets, toca para el inglés, el inglés desde ahí. Lo que conduce, persigue en tres hombres, entrega el balón para Oyarzabal, demasiado largo. Lo que está sumiendo, llegando hasta tres cuartos de campo, realmente siendo un central. Completamente pensativo, con las manos en los bolsillos, bien abrigado. Atención a ese balón, para Bredway dentro del área, Bredway, el disparo, paró Remiro en dos tiempos. Digo que todavía no ha habido nada en las áreas que haya sido, pues mira, la de intentar atraer el contrario, la de conducir. Lo ha conseguido en un par de ocasiones, no en el regalo, la pelota Dembélé. Toca Dembélé nuevamente sobre Jordi Alba. El Barça en una posición larga para que aparezca a la profundidad. Aparece Minguez al centro, tocó de cabeza, Bredway, saque de puertería. Al final encontró la manera de atraer el balón, Dembélé, el remate de volea, aparece Griezmann. Había tocado Jordi Alba, le calla Pedri, Pedri para Sergio Busquets, la vuelve a poner para Jordi Alba. Le ha puesto un buen balón, Dembélé que tocó como pudo, aparece Pedri, va al suelo. De Isaac, sacó Ter Stegen, ahí va a presionar demasiado. Cuando el Barça se instala en campo rival. Atención al centro para Frenkie de Jong, tocó la pelota Griezmann, el balón para Frenkie de Jong. Se le echó encima y le gana la asocia con Pedri, aparece en la construcción. Primeros 15 minutos, no digo de Aset. Buena pelota esa para Pedri, el toque en corto Griezmann va al arco. El toque de Griezmann para afuera con Jordi Alba. Este va con Busquets. O Jarzaba, lo va por el carril interno, viene Jarzaba. Jordi Alba. El remate en este partido, viene la pelota de Griezmann. ¡Frenkie gol! ¡Gol! Del Barcelona, de cabeza, Frenkie de Jong. 1 a 0 para el Barça. Poco remate, pero en eso se encontraron a Cid en el final de la primera parte. A transiciones y con espacio, viene Isaac, se animó desde ahí. Y vos sabés que el Barcelona con la pelota en su poder. A lo mejor no te... En eso es donde más se le ha visto a Griezmann, que tampoco está mal. Mano de Minguiza con Ojarzaba. Buena para Monreal. Puede venir el empate, la pelota cruzó. Cooperarla. Ese balón pegó en el brazo derecho. Lo juega con Isabel. Asesinarte de a poquito. Y el Barcelona aprovechó en una jugada espectacular. Creo que los jugadores ya están bien alertas también. Saltamos a apretar o no saltamos a apretar. La primera parte de la temporada, pero poco lo han utilizado. Nos ponemos las pilas ya para el CES. Ese costado es más utilizado por la Real. Y ahora profundiza y llegó Jarzaba. Esa pelota la cortaba Griezmann. Mente el balón de nuevo. Guridi la sacaba. Los jugadores que pasan por autopistas que para los hinchas parecerían prohibidas. Pero para los profesionales... Ojo con ese cintro de Jarzaba. El frenque de Jompi de mano. Pinta el árbitro y penal. Inter Stegen. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Real Sociedad. Hoy Jarzaba el de penal. Uno a uno. Para el Barcelona lo hizo corto en la recuperación. Monreal y saca el tiro libre para la Real. Corta el juego Jordi Alba. Estaba habilitado Isaac porque la pelota venía de Alba. Para la barrera. Retro con la llegada de Merino. Ojo que la tiene Dembélé. Desde atrás. Marca de Lenormand. Cuatro. Lo normal es que es para levantar el segundo palo donde lo está esperando. ¡Greman! ¡Sacrederco! ¿Qué comemos esta noche? El Chucky Lozano y el Napoli que acaban de pasar ronda en la copa. Cayó la pelota para que Minguiz ahora se encarga de levantar centro. Profundiza ante Monreal. Cerca estuvo de Pedri. A buscarla llega Pedri de nuevo en el... Monreal viene Dembélé. Se va metiendo por dentro. Le pegó abajo. Se fue. Suave el disparo y muy cerca. Convertidos para él. Dato de Mr. Chip. Si lo pueden seguir es un buen recurso. Guridi tendido. Dembélé que levanta centro. Lo saca Lenormand. Ollarsábal picando. Llega a Monreal. Después esto de Ollarsábal. Jordi Alba. Ahí va Pedri. El toque de Jordi Alba de nuevo atrás. No sé. Uno solo debería ser suficiente. Va el centro de... La quiere ahora Dembélé. La marca. A mano. Ante Araujo. El disparo. Fue irá. Antes contábamos. Antes. Sisión presencial. Pelota de Pedri en profundidad. La pelota se... Es más. Y cuando hace frío lo pone como en Pamplona. Qué picardía la de Buquet. Ojo que esta que la tiene Pedri. Va entrando al área. Pedri le pegó. Reviro al corner. El cobro de Araujo. Y desde atrás. Lencle le pegó el balón. La pelota hasta este costado. La Real. El juego de Corozábal. Regresa para John. En ese ligero movimiento. Agudo en el área. Puede ser. Va pasando a Monreal. La pelota pasada. A buscarla. Gracias. El mismo que tiene la pelota ahora. Ter Stegen. Dembeleva por fuera. El centro. Le pasaba la espalda. Gris. Berrini Chia. Trincao. Esperando Jordi Alba. Todo pelota de... Merino. Ollar Sabal. El centro. Yerlo. Seu. Seu. Oh. No. ... ... ... GABRIEL POPESC